Buenos días a todos. Es un partido que nos va a exigir mucho, con un equipo de gente muy joven, muy parecido al nuestro, que ha llegado nuevo también aquí a Extremadura, se ha instalado en Badajoz, un equipo con mucha gente de fuera, con jugadores de gran proyección, muy físicos, ya nos hemos enfrentado dos veces a ellos, por suerte hemos ganado las dos, no sé si eso será bueno o no, pero bueno, pues vamos con mucha ilusión, con muchas ganas de competir y bueno, pues el equipo está entrenando bien, hemos hecho buenos entrenamientos, estamos la semana y yo estoy contento, solo que bueno, pues seguimos desgraciadamente con muchas bajas, pero bueno, esperamos que en estos días hasta el partido, pues la gente se pueda ir recuperando poco a poco y que podamos contar con todos o con la mayoría de los jugadores disponibles, que bueno, que han acabado el partido de Huelva, más jugadores juniors que nos están ayudando mucho y eso pues bueno, pues creo que es la línea en la que queremos seguir, que es jugando con jugadores jóvenes, formándoles y siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, que al final pues nuestro camino es el día a día, es la semana, es trabajar, es mejorar mucho y luego intentar competir todos los fines de semana y sobre todo en nuestra casa, pues que eso es lo que queremos hacer, una jornada, bueno, que va a ser complicada, pero, pero que intentaremos, intentaremos sacar, sacar adelante y si, si me permitís, sí que me gustaría poder decir que, que bueno, que me gustaría también un poco tener por parte de todos los equipos un poco de complicidad, sobre todo intentar ayudarnos unos a los otros, que ya bastantes trabas tiene esta liga y que podamos ser lo más profesionales posible y que por ejemplo nosotros este, esta semana no hemos podido ver ningún partido de nuestro rival porque no tenemos, no disponemos de ningún vídeo, nadie nos ha dado vídeos, nadie ha subido vídeos a la plataforma correspondiente, entonces bueno, pues también nosotros queremos intentar formar al máximo a nuestros jugadores y también en ese sentido intentándoles un poco pues, pues preparar partidos y saber pues un poco cómo nos quieren defender o qué queremos defender o cómo queremos atacarle y no tenemos ningún medio para poder, para poder verlos, pues nosotros hemos cumplido la norma rajatabla, hay equipos que no, entonces bueno, sí que me gustaría desde aquí, pues desde ya intentar pedir un poco de complicidad, que todo el mundo podamos disponer de estos vídeos y ser un poco pues compañeros en estas cosas y poder disponer de eso, porque no me parece nada justo que hay gente que pueda ver partidos de nuestros rivales y que nosotros pues vayamos un poco a ciegas, es verdad que hemos jugado los partidos de pretemporada, pero bueno, creo que no es lo mismo y bueno, desde aquí sí que soy un poco crítico con eso, porque necesito también un poco de que la gente sume y de que la gente sea un poco, tengamos un poco de compañerismo todos en esto, que bastantes trabas tiene esta liga como para que encima no podamos disponer de esta información y de estos vídeos para poder competir y para poder ayudar a los jugadores. ¡Suscríbete!